El día de hoy nos fuimos a dar una vuelta por Miniso de Parque Delte. Estaba este peine con espejo del Chili Morron, en kit para hacer manicura de la Ola Diablo. Este peine de My Melody estaba muy lindo. Para los viajeros está este kit de Hello Kitty. Stickers para decorar de Cinnamon Roy y My Melody. En espejito bien lindo de My Melody. Espejos medianos de Cinnamon Roy. Mimelo y Chip and Dale. Cojines de viaje de Kurumi. Libretitas de My Melody y Cinnamon Roy. Canastas de picnic de la Ola Demonio y de las Melodías 20 Décimos. En organizador con varios personajes de Sendy O. Muchas gracias a todos por verlo nuevo de Miniso. Nos vemos en la parte 2.